Nos vamos hasta Magdalena con nuestra compañera Cari Saldaña. ¿Qué pasó por allá? Nos cuentas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? En estos momentos justamente la... ...el equipo de lucha contra el poder, una diligencia en la que se da la detención... ...de el coronel Martín González Sánchez, alias Conejo, ex jefe de la DIGEMIN, quien en estos momentos está justamente la policía, la DIBIAC incluso, revisando el vehículo donde se estaba movilizando. Él en estos momentos se encuentra, como vemos en imágenes, en exclusivas para Latina Noticias, en Marrocado, producto pues de la investigación que viene realizando el Ministerio Público, en la que se habla exactamente de que él habría facilitado información para que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, pues pueda huir de la justicia. Exactamente, vamos a compartir con ustedes lo que dice justamente parte del expediente de los hechos que se le imputa al investigado Martín González Sánchez. A ver, dice exactamente, como hipótesis de la Fiscalía, en lo que viene justamente investigando, por haber sustraído la acción de la justicia a Juan Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y otros sujetos en proceso de identificación sobre quienes recaían órdenes de captura para mandatos judiciales impuestos en el marco de las investigaciones seguidas en su contra por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Corrupción de Funcionarios, funcionarios que, por supuesto, fueron cercanos al expresidente Pedro Castillo. Él habría filtrado información confidencial y sensible respecto a las acciones de inteligencia de búsqueda y captura de estos investigados que se efectuaban justamente en contra de estos sujetos por la presunta integración de la red criminal en el poder. Lo que estamos viendo en imágenes es cómo justamente la policía viene revisando las cosas que tiene en el interior. Y lo que hemos identificado es que tenía justamente un saco de rafia en la que lleva colchas de abrigo, unas mochilas que han revisado y que justamente en estos momentos la policía viene haciendo un registro detallado de qué es lo que se ha encontrado en este vehículo en el que se venía trasladando. Repetimos, el coronel Martín González Sánchez, alias Conejo, ex jefe de la Vigemín, muy cercano al gobierno de Pedro Castillo. Ahora, importante precisar que esta diligencia se viene realizando en simultáneo en otros puntos de la capital, donde en el marco de esta investigación continúan otras personas también siendo identificadas. Hay que precisar que se ha hecho la revisión de este vehículo desde hace ya unos minutos y lo que identificamos también es que en la guantera de este vehículo donde se venía desplazando el coronel Martín González también se encontraron una serie de vouchers, documentos que la policía ha, digamos, registrado y por supuesto colocado en una bolsa aparte para que pueda ser también materia de investigación. En estos momentos lo que están haciendo es, pues, lacrar justamente parte de los documentos, hojas que se encuentran en estos momentos en su vehículo. Lo que llama la atención es justamente esta bolsa de rafia con colchas, frazadas, que se encontraba en la parte posterior de su vehículo. Diera la impresión de que se iba a movilizar, pues, a un lugar. Y, bueno, la bolsa de rafia también es algo que llama la atención. O sea, no estamos hablando de que es colchas y edredones que se han mandado a lavar o que se han hecho otras figuras, sino que estaban ahí con una intención. Por supuesto, la policía continúa revisando cada uno de los objetos que se encuentran en el interior de este vehículo. Estamos a la expectativa, por supuesto, también de que la fiscalía nos pueda quizás brindar información, pero lo que sí tenemos como detallado es que la orden es de una detención preliminar y en imágenes continúa la policía revisando este vehículo. Se nos ha pedido tener un margen de distancia, por supuesto, para que continúen con las labores de la revisión de este vehículo en el que se venía desplazando ese coronel Martín González Sánchez. Entonces, es importante precisar que estamos en exclusiva para Latina Noticias siguiendo de cerca el trabajo que viene realizando parte del equipo especial en el marco de estas indagaciones vinculadas, pues, a funcionarios, en este caso del gobierno de Pedro Castillo, que permitieron, facilitaron información que generaron, obviamente, que en estos momentos se encuentran prófugos de la justicia. Estamos hablando, en este caso, del exministro de Transporte Psicológico, Juan, estamos a la expectativa de más detalles. Por supuesto, tenemos información de que hay otros dos puntos en las que también estaría interviniendo, identificando a estas personas que habrían trabajado en pared para evitar que estas personas que están buscadas por la justicia, pues, continúen rehuyendo a ellas, ¿no? Con toda esta información que la brindaban, efectivamente, desde el poder en el que se encontraban en ese momento bajo el respaldo del expresidente Pedro Castillo. Lorena. Muchísimas gracias, Cari, por esta información. Imágenes exclusivas, imágenes que tenemos en vivo de uno de los detenidos, porque en realidad son tres. ¿Por qué? Porque habrían facilitado información que permitió la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Gracias.